las webcams ese pequeño artefacto el cual nos ayuda a grabarnos para nuestros vídeos ya sea de la escuela youtube nuestras clases o simplemente para que nos puedan ver mientras hacemos streams a pesar de ser un gran diferenciador en muchos aspectos marques reconocidas que presenten una buena cámara a un buen precio son pocas de las pocas que recuerdo y que sé que tienen una gran calidad de vídeo audio e imagen son las de logitech tanto la c920 y la c922 pro muy reconocidas entre el mundo del streaming también marcas como razer manejan su propia webcam la cual lleva su nombre que es callo y también no hace mucho la marca del gato sacó su propia webcam llamada facecam esas tres marcas son las que considero presenten una muy buena calidad de vídeo audio e imagen sin embargo son webcams de precios elevados a qué me refiero con esto a que son webcams que tienen precios que pueden rondar entre los mil pesos hasta los 5 mil pesos que cuesta la facecam del gat también sabemos que existen diferentes marcas que nos dan webcams más económicas siendo de ellas la más reconocida y la de mejor calidad precio que nos da una webcam es la de game factor la modelo wg 400 la cual puede rondar entre los 500 y 700 pesos mexicanos de ahí en fuera son contadas las marcas que dan una buena calidad para el precio que ofrecen o ya sabemos son marcas que presentan productos chinos que les ponen su nombre solamente ahora hablemos de los precios bajos y en esta ocasión veremos una webcam de nada más y nada menos que de menos de cinco dólares como están viendo en pantalla es una webcam que viene en un empaque normal muy económico y que menciona diferentes cosas importantes en ella principalmente como pueden ver en la etiqueta es una webcam hecha en china con una supuesta resolución a 1080p cosa que es lo único que tenemos de esta etiqueta también menciona que soporta belleza no sé a qué se refiere con esto que menciona que tiene un micrófono un sistema de autofocus que solamente se necesita conectar y que tiene una base multifuncional ahora vamos a empezar con el unboxing que para mi sorpresa se me hace muy bueno el contenido tomando en cuenta el precio lo primero que podemos observar en el contenido de la caja es que nos dan de regalo entre comillas se podría decir un tripié el cual podemos usar si es que no tenemos espacio en nuestro monitor o simplemente el espacio donde tenemos nuestro monitor es muy reducido o tienen un escritorio que puede llegar a tapar sus partes diferentes del monitor como en mi caso que la parte de arriba de mi monitor no la pude usar de manera correcta ya que mi propio escritorio lo tapa ya después de eso podemos observar un plástico el cual nos ayuda a tener un poco de privacidad estos son muy conocidos en las webcams logitech las cuales tienen la función que se tape la cámara y así evitar cualquier problema cuando haces streams o cuando tienes alguna clase o app que abre la webcam desde un inicio así evitas cualquier sorpresa y también para todas esas personas que sienten que nos vigilan pues esta es una ayuda para también para ellos también debajo de todo esto podemos observar un manual de usuario donde viene muy poca información y sólo menciona que es un plug and play ya por último tenemos a la webcam que lo primero que me llama la atención es esta rueda la cual parece ser como de volumen como la que encontramos en nuestros headsets ya quitando el papel podemos observar una webcam que a simple vista si se mira muy económica pero dentro de lo que cabe se mira de buena calidad hay que tomar en cuenta que fueron 99 pesos tiene una forma muy parecida a la quillo de riser tiene un edificio en la parte de abajo que supongo que es el micrófono y también tiene una parte donde se puede atornillar lo que es el tripié en la parte de la base del tripié que nos dieron de regalo que mencioné al principio aparte tiene la base que conocemos en las webcams como logitech las cuales nos ayudan a montarlas en nuestros monitores o pantallas como lo veremos más adelante podemos ver que se puede mover a todos lados lo cual nos da la ventaja de que podremos cubrir los ángulos que necesitemos lo primero que vamos a checar va a ser el tripié de regalo que nos dieron como se pueden observar este tripié se pone en la parte de abajo y es donde se puede colocar mediante enroscamiento pero lamentablemente desde aquí empiezan los problemas de que es un artículo muy económico nos damos cuenta primero de que se batalla mucho para enroscar y que después de todo se pierde la capacidad de sostenerse se abren por completo las tres patas lo cual lo hace técnicamente inservible para la webcam no sé por qué razón al momento enroscarse se pierde esa fuerza que presenta el tripié desde un principio y no sé qué es lo que se deba lo estuve intentando varias veces lo intenté fuera de cámara pero aún así las patas no servían se abrían y era algo completamente inservible ya dejando un lado este trago amargo probaremos por primera vez lo que es la webcam donde ya descubriremos la función de la rueda que tiene en el cable al conectar la webcam podemos observar que se detecta de manera normal y de manera correcta en nuestra computadora después de todo esto nos damos cuenta que la rueda es una lámpara o es para la intensidad de la lámpara que al probarla podemos ver que si tiene una muy buena iluminación apagando todas las luces podemos ver que si tenemos buena iluminación de ella y que ilumina bien no sé si sale suficiente como para iluminar un cuarto completamente oscuro o para llegarte a iluminar lo suficiente para que te detecte ahora estaremos colocando la parte del plástico que también hay que tener cuidado a la hora de ponerla ya que como saben puede llegar a obstruir el micrófono que pueden ver el pantalla el plástico es más grande que la webcam por lo cual si tiene que ser colocada de manera estratégica primero que nada yo quiero mencionar que no se debe colocar de manera vertical sino horizontal en esta webcam ya por último viene la parte más decepcionante o la parte que nadie quiere escuchar de este vídeo que es que lamentablemente no sé si sólo sea la mía pero la cámara en sí no funciona no detecta imagen y la única imagen que puede llegar a detectar tienes que estar a centímetros casi milímetros de la cámara por lo cual es una cámara que no tiene función de manera correcta como pueden ver en pantalla yo me puedo la cámara con una iluminación casi casi segándome los ojos para que me pueda detectar lo detecte de día lo detecte de noche lo hice de mil maneras y la cámara simplemente no se vio así que dentro de lo que cabe también lo que me sorprendió es que pueden ver que tiene una imagen buena o sea al final de cuentas tiene una buena calidad para los 99 pesos que tiene la calidad que te da es muy buena pero pues lamentablemente no funciona no sé si sea mi mala mi cámara o simplemente así sean todas yo no quise hacer todo el de regresar la cámara o simplemente hacer todo el retorno de la cámara porque pues al final de cuentas sólo me había costado 99 pesos sentía que iba a gastar más en hacer el retorno de la devolución y todo eso y pues simplemente dije pues ni modo simplemente me tocó una mala cámara pero antes de irme no pienses que te voy a dejar solamente con un vídeo en el cual te estoy mostrando una cámara que no funciona una cámara que no sirve y tú dirás y luego qué de qué me sirve este vídeo bueno pues vamos a hacer algo que esto no sea un vídeo en innecesario si tú buscas algo bueno bonito y barato pero que te dé una buena función y que principalmente sirva te dejo aquí también la opción número 2 una webcam que tal vez no es de 99 pesos pero sigue siendo más barata que la de game fact es una webcam que tiene un precio que ronda entre los 300 y 350 pesos y que tengo un vídeo en mi canal ya anterior en el que te voy a dejar el link aquí abajo donde puedo mostrar o pueden ustedes observar las características que tiene y la calidad que te da recuerden es una cámara barata no te va a dar la mejor calidad pero si realmente tienes un presupuesto ajustado créeme que te va a sacar de apuros así que si creías que te iba a dejar sin opciones pues no es así aquí está la otra opción que tú puedes comprar ahora no queda nada más que decirle a todos que muchísimas gracias ya superamos los 1500 suscriptores ya se hizo el sorteo del poderosísimo control power y espectra que por cierto si quieres estar al pendiente o quieres saber de todos los próximos sorteos que va a haber en el canal recuerda suscribirte a mi canal activar la campanita dejar tu like en el vídeo si te gustó y apoyar todos los vídeos que hemos subido gracias a todos por todo el apoyo ya superamos la meta de los 1500 suscriptores vamos por esos 2000 se escucha muy lejos esa meta pero yo sería con su apoyo vamos a lograrlo también recuerda seguirme en todas mis redes sociales especialmente en twitter que es donde normalmente aviso de todos mis sorteos aviso de todo lo que hago y también recuerda que hago streams en twitch por si quieres divertirte con nosotros ok muchísimas gracias por ver este vídeo hasta esta parte te lo agradezco mucho te mando un beso enorme te mando un abrazo y recuerda suscríbete al canal si te gusta el contenido hasta la próxima y